Inga su mano tiburón viejo, la bestia vieja, vi 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 vi, está grandísimo Hey amigos, no se había visto, ¿cómo están amigos? ¿cómo están amigos? ¿cómo están viejones? Hoy nos encontramos aquí en el puerto de Veracruz, en esta zona marítima muy importante para la república mexicana Hoy es navidad, 24 de diciembre, nos encontramos muy temprano por la mañana Ya que ese es un lugar magnífico para iniciar mi rehabilitación física como tal Estaré un mes aquí, en esas tierras tan hermosas que debieron crecer durante muchas etapas de mi vida Así que en palabras del Santo Papa, solo Veracruz es bello Soy Emiliano Zetacá y empezamos esta aventura Veracruz, cuna de grandes paisajes, de gastronomía increíble y de una cultura formidable Donde se dice que la marimba le canta al mar Y hoy me acompañarán a admirar su belleza que solo este lugar puede ofrecer Ya llegó nuestro desayuno, el día de hoy tiene que ser cargado para empezar con energía Hoy nadaremos y también bucearemos Yo me pedí unas enfricoladas, un plato característico de Veracruz Esos me traen muchos recuerdos, cuando era pequeño mi abuela me preparaba esto para ir a cazar o para ir a pescar al monte Y hoy también les pedí para también recordar aquí en momentos las niñas ya hacen mucha hambre Ya son las 9 de la mañana, toca empezar a comer para agarrar energías Terminando de comer compramos el boleto a lancha al Cancuncito, 250 pesos por persona No estaba planeado, pero al día siguiente iba a entrar al norte, así que la zona quedaría sin servicio de navegación Nos metieron como a un pasadizo secreto en lo que viene siendo la zona restaurantera Acá vamos a seguir a un muchacho que nos llevará a nuestra lancha Como hoy es un día muy importante para el turismo, las embarcaciones van más rápido a normal Así que se llenan más rápido, a lo cual podemos encontrar viajes más esporádicamente Como la cámara que traemos no tiene protección contra el agua, la siguiente estómala la salimos con celular A la bestia, el agua está fría Se nos dio un chaleco, vamos a equiparnos antes de que empiece a moverse esto La primera parada fue la isla de los sacrificios, una isla con misterio Juan de Grijalva llegó aquí, lo que vio fue algunos nativos haciendo un sacrificio En la mesa yacía una persona desmembrada de brazos y piernas y con el corazón de fuera Al ser europeo lo impresiona tanto que lo llamó sacrificio, es por ello el nombre Pero en realidad están haciendo una ofrenda a una diosa antigua En años posteriores la isla fue saqueada de tesoros y cerrada al público Ya todos equipados la aventura comenzaba, nos esperaba el arrecife de coral El arrecife más grande del Golfo de México y el más mágico Su importancia en la biodiversidad, equilibrio de ecosistemas e incluso el mejoramiento del clima Es importante, importantísimo diría yo ¿Sabían que los arrecifes de coral ayudan a que los huracanes lleguen a tierra con menor intensidad? El recorrido fue mágico, en el puedes apreciar la fauna y la flora marina Desde esponjas de mar, estrellas de mar, erizos y por supuesto una gran variedad de peces Aunque el costo por hacer esta actividad es aparte al recorrido en lancha Y cambia dependiendo la temporada del año ¡Ay Dios mío! Vaya que esto sí fue agotador Vean, estas estructuras se usan aquí en el puerto Hace mucho calor, te vienes aquí y tomas un buen descanso en la sombra En serio que el viento refresque demasiado y afuera hace calor y eso que no es Semana Santa Incluso aquí hay un Pokémon Muy de acuerdo de esos dibujos verdaderamente Pero bueno Hoy es Navidad, noche vieja Tengo que buscar un buen lugar para pasarla y sentir el espíritu navideño aquí en el puerto A veces apetecía mucho una cerveza Es un calor La noche caía en el puerto y la Navidad se hacía presente ¡Wow! Hemos llegado a la zona de los portales Se han pasado con los coches alegóricos Hoy es noche vieja Y las luces lo demuestran de esta forma Necesitamos una buena cena de Navidad Para ponerle punto final a este día Hacemos corte en el tiempo Ya es Nochebuena Son alrededor de casi las once y media de la noche Ya van para las doce Incluso presenciamos Cómo arrullamos al niño Dios En su catedral principal En este momento es ocurriendo a la misa Me recomendaron venir a ver Ya los he dicho en muchos videos Que no soy tan aférrimo a esto Pero en verdad que las fechas son demasiado bonitas Y también gracias a la religión Estamos festejando este día Lo que acabamos de ver en la iglesia Es lo que se le conoce como arrullar al niño Una costumbre La religión católica, cristiana y judocristiana también Por lo regular se hace Ya casi llegando a las doce de la noche Pero hoy lo hicieron más temprano Para que las familias puedan venir a la iglesia Y también disfrutar con sus familiares Es lo que vimos en esta ocasión Cómo el niño es arrullado Y llevado al pesebre Una experiencia muy hermosa Pero vengan, vengan Acompáñenme Porque hace rato hicimos esta grabación Pero hacía muchísimo ruido Había una orquesta Traída de Brasil Que combinaba El carnaval brasileño Con las tradiciones veracruzanas Hasta nos hicieron bailar Ahorita Veracruz He visto de gala La alegría veracruzana Se transmite en el aire Recordemos que Los garochos Somos reconocidos Por ser personas muy alegres Personas que siempre están sonriendo Y que tienen una calidad humana Muy grande Vaya Agotador día Dos de la mañana Del 25 de diciembre Nos vemos Por la mañana Contemplando Estas vistas Ay Dios Dos de la tarde Del 25 de diciembre Y empezamos El segundo día En verdad Que fue agotador Estar con la familia Estuvo increíble Ya ahorita Y fuimos a comer A recuperar un poquito De fuerzas Las cuales Las completamos Con una buena mojarra Y un pulpo Que eran excelentes La verdad Ya nos encontramos aquí A grabar lo que nos falta Recorrer Y presenciar Esas hermosas tierras Veracruzanas Empezamos La aventura Del segundo día Nos encontramos aquí En un momento El obelisco A los héroes Veracruzanos Estos héroes Que han combatido En grandes batallas Alrededor de la historia Desde el bombardeo Del puerto Lula Hasta la invasión Francesa Pasando por el intento De invasión norteamericana Tantos acontecimientos Que guerreros Veracruzanos Participaron en estas guerras A través de la historia Para salvar A su patria Con mucho honor A unos cuantos metros Del obelisco Se encuentra El faro Venustiano Carranza Este faro Que forma parte De la infraestructura Principal del puerto Pero que tiene especial Este faro Este faro Se inauguró Por Porfirio Díaz En 1910 Y después Fungió como palacio nacional En el gobierno Venustiano Carranza Por eso lleva su estatua Y su nombre en él ¿Qué tal? Un dato muy interesante Saber que esto En 1914 Fue parte del palacio nacional Ahorita mismo Están sonando las campanadas ¿Quién diría Que este monumento Formó parte Del poder ejecutivo En el gobierno Venustiano Carranza Por eso se encuentra Su figura En la fachada importante Del faro El gran general Venustiano Carranza Hizo Algunas legislaciones Y movimientos Importantes En la industria petrolera De México Que algunas se mantienen Hasta la actualidad La moneda Dime la moneda Que le sacó una estrella Un erice de más Para que le tome la cuenta Para es una puta padrino espérale padrino, hasta le voy a tener una entrevista una muy buena exhibición y parte de la cultura veracruzana en el puerto pero esto es raya no moral, forma parte de la cultura pero realmente está bien este tipo de turismo involucra la manipulación y maltrato de la flora y la fauna de la recife de Veracruz creo que es un dilema para un próximo video a discutir fuera del dilema, pudimos conocer nueva fauna desde el cangrejo ermitaño hasta el caracol de fuego y por supuesto la terrible medusa disculpe, las maníbulas de que son? de que tiburón? eso que se ve ahí mis amigos es una raya cortada en forma de duende y en algunos lugares donde ven santería lo hacen pasar por un duende real en el mercado de Sonora de Ciudad de México lo hacen pasar como una hada real a unos cuantos metros de la playa encontramos el monumento almirante libanés un monumento especializado a las personas que llegaron al final del siglo XIX provenientes de Líbano se encuentran placas con numerativas con los nombres de cada una de las personas que llegaron provenientes de ese país empezó a llover se ve como una postal de ensueño ver como las gotas pegan en la superficie oceánica un día agotador la noche llegaba y era hora de descansar tercer día por la mañana empezamos temprano porque hoy tenemos la misión de visitar lo que viene siendo el fuerte Pulua abren a las 11 de la mañana son 10.45 tenemos que movernos poquito a poquito explorando sus rinconcitos para que lleguemos a buen tiempo hoy tenemos que hacer varias cosas principalmente gastronómicas 10 de la mañana al tercer día y empezamos esta aventura del tercer día nuestro destino era el fuerte de San Juan de Olúa un fuerte lleno de historia desde Benito Juárez siendo encarcelado aquí hasta escribiendo las leyes de reforma los últimos españoles siendo expulsados del fuerte hasta Chocho del Roto y la Molata de Córdoba la entrada del fuerte cuesta 90 pesos más 50 pesos si quieres grabar y 70 pesos si quieres guía de turista que en verdad vale mucho la pena vean esto, las paredes son de corales hicieron las paredes a través del coral así que las paredes tienen millones de microorganismos coexistiendo aquí ya están muertos, es materia inerte pero sin duda es un evento muy curioso que hayan construido un fuerte con puro coral proveniente del arrecife del mar wow, estoy quedando impresionado en la cantidad de detalles que podemos encontrar aquí y cuantos personajes históricos han pasado por estos muros chéquense esto aquí en esta puerta que se encuentra a mis espaldas del fuerte fue la última puerta que visitó Porfirio Díaz antes de ser exiliado de aquí enfrente su barco lo esperó y partió partió de camino a Europa gran parte de los avances tecnológicos de ese tiempo lo debemos a Porfirio Díaz o vives poco para ser un héroe o vives demasiado para ser un villano hizo cosas buenas por el país pero también fue una dictadura aquí en esta argolla era donde los esclavos eran amarrados en ese lugar eran encerrados y una forma de que no se escaparan era amarrándolos en esas argollas muy terrible pero cierto así era la nueva España en esos tiempos de los acontecimientos de la esclavitud negra se dice que proviene la palabra jarocho una teoría que menciona a Leonardo Pesquel aquellos esclavos del fuerte eran mandados a limpiar las jaras básicamente el excremento y al agregarle la intersección son se formó la palabra charo son que posteriormente conoceríamos como jarocho en la última parte del recorrido llegamos a la celda que se dice que perteneció a la mulata de Córdoba una mujer proveniente de la ciudad de Córdoba acusada de brujería fue llevada a la mazmorra a la celda de alta seguridad impenetrable era eso pero resulta que un día antes de ser ejecutada le pidió al guardia un pedazo de carbón este se lo llevó la mulata empezó a dibujar un barco casi perfecto cuando aquel guardia entró a la celda quedó impresionado del dibujo la mulata le preguntó ¿qué es lo que le hace falta? aquel hombre contestó que navegara acto seguido la mulata saltó a la pared y el barco empezó a moverse cruzó las paredes y se fue a la mar y se perdió entre la lluvia que había cedida y las olas del puerto de Veracruz otra historia era de Chucho el Roto el Robin Hood mexicano pero eso será tema para un próximo video donde iremos a investigar sus raíces para comprender mejor su historia hemos bajado de recorrido en el fuerte ya pasamos a comer a una cocina económica muy buena me eché un caldazo de jaiba y en verdad estuvo riquísimo riquísimo esa sopita que va a echar pero hace mucho calor toca refrescarnos me recomendarán los helados huero huera unos helados muy famosos del estado de Veracruz para poder entrar el saludo es particular acompáyanme estén aquí en la esquina la primera sucursal lado derecho y la otra lado izquierdo aquí es donde se ponía el señor a vender sus ricas nieves hace algunas décadas la mediana va a ser de maracuya y cobo por favor el mini de guanábana es la primera una mini de guanábana esa será para el cabrógrafo en verdad que las nieves están excelentes y acabo de confirmar que es una de las nieves más ricas que he probado al transcurso de mi vida los hueros junto con Teposnieves que la probamos en Tepoztlán ya está oscureciendo esperemos a que caiga más la noche para ir a recorrer lo que nos queda del tercer día nos cayó una noche aquí en el puerto y ahorita nos falta el café la parroquia pero antes me acabo de comprar un bolobán el mío es de jaiba no lo había probado será una cuestión de probarlo ahorita porque lo recomiendan tanto pero vamos al café la parroquia este café tan importante para la historia de Veracruz que lleva aquí en esas tierras ya casi dos siglos existiendo de esta manera pero antes un buen bolobán para cerrar la noche con un rico café también para quitarnos el frío que empieza a ser aire frío no desarrollo más y vayamos a probar este rico café el café la parroquia realmente me impresionó tiene bien merecido su estatus en el puerto de Veracruz yo me pedí el café lechero que es lo que lo llevó a nivel internacional y una rica concha además nos tocó exhibición de bailes y música tradicional veracruzana la cuenta pagar por dos personas fueron 500 pesos la luna se posaba ante nosotros el momento de ir a la cama llegaba ay dios ahora si amaneció frío y con mucho viento del puerto ya entró su máxima fuerza el frente frío que nos había anunciado días antes cuando fuimos a Cancuncito y hoy nos toca el último recorrido aquí en el puerto nos toca el acuario principal del puerto de Veracruz este acuario es el segundo más grande de México y el más grande en biodiversidad y fauna que podemos encontrar en él así que la aventura aquí en Veracruz termina visitando su acuario ahí hay unas tortugas como Rubí mi tortuga que habita en Ciudad de México que por cierto ya lleva 11 años conmigo creo que esto va a ser mi parte favorita siempre he querido ver un pingüino y hasta hoy se va a hacer realidad el sueño de ver un pingüino en persona y tocarlo y bueno hemos llegado al final de este video introductorio del puerto de Veracruz y durante el siguiente mes descubriremos más cosas de aquí como un día con los clavadistas un día pescando a mar abierto entre muchas otras aventuras más que ya verán en el canal yo me despido soy Emiliano Zatacán no se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima aventura muy pronto